Nací un 22 de abril, cuando la luna llena roja, alumbraba mi país En la Argentina es de Caín, crecí en el oeste, donde la gente sí a ti El punk me dio todo su consuelo, me resté en un cuarto encerrado a la tarde sin mi huevo Y abató este sistema, la escuela, la familia, la autoestima por el sueño El día fue que decidí, dejar de que carmen de mi existencia y volar de ahí No tardé mucho en sentir que si yo me quedaba en la ciudad, algo se apagaría al fin Lo que yo no me esperaba, era que me estaba esperando una bella alemana Una cómica y juraba que iba a ser mi hogar y me sacaría de una vida sin montañas Dos humanos que nunca me subieron a la combi dos años después de restaurarla a cero No tenían un destino, solo ganas de salir de ser constante, caos y ruido Entrábamos al valle de fe, el 11 de noviembre del año, 2011 también Mi vida se dio a cambio y no entendí que todo lo que había sido antes de eso no era yo Sentí que pude ver con claridad las mentiras de la verdad, las cosas que no quise ver Todas las luchas de poder, la pelita y la realidad, los que teníamos a callar Aprendí a perdonarme la misma suerte, tenía todo en mente para arroparlo Me sentí acompañada de hadas que se entremezclaban entre estrellas y galaxias Aprendí sobre los ríos, las plantas, los cauces, lo que le daría a alguien Aprendí sobre la fama, los muertos de los pájaros, que a mi casa visitaba Entendí que así estaba bien, como una vida sin estrés, las cosas de la gravedad Quisieron que yo esté acá, porque es que yo quiero entender, no quiero es para entender Me vi y me gustó lo que vi, sentí que era por ahí Me empezaba hasta a percibir, me vi mi reflejo y me sorreí Me subí un flauta encima, yo solita, porque sí Es por ahí Me vi que amo Mi paciencia, mi niña, nada es para siempre Sabre amo Mi paciencia, mi niña, nada es para siempre Once años, pasaron ya, quizás un poco más El tiempo se me perdió, no existe más Pude ver que tengo mucho para aprender Que aunque quizás otras cosas pierdan muchas veces, me equivoqué Aprendí a pedir perdón Aunque en el camino me enseñaron que eso depende de Dios Ahora intento relajar, aprender a cuidar de mí Eso vale mucho más Mi paciencia, mi niña, nada es para siempre 以上 de ahí Ten paciencia mi niña, nada es para siempre